Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulen, bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Y hoy me gustaría hablar de la propaganda y el lenguaje que lo usan para promover esta propaganda. ¿Alguna vez habéis prestado atención a la forma de hablar que se utiliza en los informativos? En realidad, todos los informativos del mundo occidental siguen la misma pauta, el mismo patrón lingüístico. Verbos simples, listas de nombres y muy pocas frases largas. O sea, frases cortas, vocabulario sencillo, en otras palabras, citas jugosas. El presidente no va a presentarse a la reelección, dice el locutor. Les daremos más detalles dentro de media hora. Esto también es deliberado por medio de la lengua, de su belleza y su complejidad. El hombre transmite o intenta transmitir las ideas y los principios de su cultura de una generación a otra. La jerga de la televisión es aristotélica. Se limita a nombrar los objetos como si estuvieran en un universo fijo y finito. Hombre, perro, delincuente, presidente, coche, bomba, economía, malo, bueno. No está en marcha el pensamiento creativo. No hay ningún intento de estimular el intelecto del ser humano, del oyente, sino de imprimir una imagen en el cerebro de la persona. Y esto es lo que se llama lavar el cerebro. Y sin embargo, el lavado del cerebro a través de la televisión no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino más bien es un efecto acumulativo que se da a lo largo de un periodo de tiempo y que consigue cambiar la forma de pensar de nuestra sociedad. El lenguaje de los informativos de la televisión tiene su origen en el trabajo lingüístico que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial como parte de esta revolución definitiva de H.G. Wells, la eliminación de todos los idiomas nacionales a favor de inglés elemental, o sea, el futuro idioma, lenguaje del mundo con un vocabulario de tan solo 850 palabras. El lingüista británico Ogden creó este despreciable concepto de la lengua inglesa, afirmó que la mayoría de las personas no entendían la complicada forma en que se habla en la actualidad. De hecho, si miramos las canciones, por ejemplo, cualquiera se usa como máximo unos 80 palabras por canción. Ahora, algunos personajes de los altos niveles de la oligarquía británico, como Churchill, por ejemplo, entre ellos, vieron el posible valor que el concepto de Ogden podía tener en el lavado de cerebro de las masas. Y a través de un inglés elemental se podría transmitir a través de los medios de comunicación, obviamente un mensaje sencillo a un gran número de personas libre de pensamientos complejos que pudieron estorbar. En el mundo futuro de Wells, el inglés que más se habla y se escribe hoy en día es muy diferente del inglés de Shakespeare, de Lord Byron, Geoffrey Chaucer Shaw. Ha perdido los últimos vestigios de complicaciones tan arcaicas como el modo subjuntivo. Y sin embargo, la capacidad humana de plantear hipótesis, de razonar con creatividad, se convirtió en una fuerza para introducir mejoras en el orden impuesto por la naturaleza y, por lo tanto, no puede encasillarse dentro de un vocabulario de unos 850 palabras. A través de las lenguas adquirieron sentido los estados-nación y, a través de ellos, nuestra búsqueda de la verdad. En la Grecia Antigua, por ejemplo, el diálogo de Platón titulado Menón, Sócrates, hace aflorar la genialidad innata del joven esclavo, animándolo a resolver el problema de cómo duplicar el cuadrado. Y, de este modo, demuestra que la esclavitud es injusto y pone de manifiesto la naturaleza creativa de la especie humana. Aristóteles, en contra de Sócrates, que estaba a favor de imperios, suponía que el hombre no tenía alma, sostuvo que la naturaleza destina a algunos ser esclavos y a otros ser amos de estos esclavos. Y la élite sabe que las ideas son más poderosas que las armas, los fusiles, las flotas del barco, obviamente las bombas. Con el fin de asegurarse la aceptación de sus ideas imperialistas, la élite pretende controlar la forma de pensar de la gente, sobre todo en temas científicos, el campo donde la capacidad humana de plantear hipótesis y de razonar con creatividad tiene el poder de introducir mejoras en el orden de la naturaleza. Y si uno es capaz de controlar la forma de pensar de la gente, bueno, podría controlar su forma de reaccionar ante las cosas que van ocurriendo, si en cual sea. Este proceso se denomina cambio de paradigma o cambio de paradigma de la sociedad, o sea, un vuelco en el conjunto de ideas preconcebidas que se tiene en la sociedad. Históricamente, la lucha por preservar la lengua, considerada piedra angular de las repúblicas, estados de la nación, se remonta al dramaturgo italiano Dante Alieri. Es importante tener en cuenta el hecho de que la gente del renacimiento italiano hablaba una lengua que, bueno, 200 años antes no existía, simplemente una lengua inventada por el poeta Dante Alieri. Y Dante, que vivió desde 1250 hasta principios de 1300, se esforzó por inventar una lengua que fuera capaz de resucitar las ideas más profundas del pensamiento humano, aun cuando en su propia era terminara por suicidarse. El suicidio, de hecho, ocurrió cuando la banca se hundió por culpa de las familias venezianas Valdi y Peruzzi. Si Dante no hubiera tenido el don de dominar la lengua italiana, la que dio forma tomando más de un millar de dialectos locales, no habría existido el renunciamiento. La divina comedia de Dante perfeccionó la poesía cantada y su seguidor, Francesco Petrarca, hizo evolucionar la lengua un poco más con la invención del soneto. Pero Petrarca encargó a su amigo Boccaccio un proyecto distinto llamado el Dicamora. Y el Dicamora se escribió con el fin de evitar que la sociedad italiana en su totalidad se sumiera en este pesimismo cultural y se extinguiese durante la Peste Negra de 1340 y de los años posteriores. Consiste en una serie de relatos satíricos, de muchos de ellos bastante subidos del tono, que cuentan la tragedia del suicidio de Europa de forma tal que la gente se ría de sí misma y repite los relatos en vez de repetir la conducta que había sido la causa de su perdición. Y así aprendió la gente del italiano de Dante. En 1375, Geoffrey Chaucer asistió a una conferencia de Boccaccio acerca de Dante y salió con la idea de hacer él lo mismo con el inglés. Y así nacieron los cuentos de Canterbury, que recoge una serie de graciosos relatos contados a lo largo de una peregrinación religiosa a la iglesia de Canterbury. Los ingleses, que eran tan licenciosos como los italianos, también empezaron a repetir dichos relatos. De este modo, aprendieron a hablar inglés y más adelante Shakespeare tradujo el soneto de Petrarca al inglés. El inglés culto es un gran medida italiano, una especie, digamos, del nieto del italiano de Dante. Y más tarde llegaría una figura de humanista cristiano Erasmo de Rotterdam que alentó a uno de sus alumnos, François Ribellé, que hiciera en Francia lo que había hecho Boccaccio en Italia y Chaucer en Inglaterra. Y así nació el asombroso personaje de Gargantua y con él la lengua francesa. Y en español, obviamente, tenemos el gran ejemplo de Don Quixote de la Mancha. Y de esta forma, la lengua criada por los poetas levantó el ánimo de una población que hasta entonces estaba dominada por la ignorancia y por la, bueno, tanto aplastada por el poder. De hecho, fueron las lenguas las que crearon las naciones y no el revés. Soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!